Fue la inmediata reacción de este jovencito, un técnico farmacéutico que atinó a golpear a este sujeto que segundos antes rompió la luna de este mostrador con tal brutalidad para robarse el dinero de la ganancia del día. En la mañana yo estaba aquí como toda la mañana atendiendo y el delincuente entra de frente a romper el vidrio y a treparse por el mostrador para poder sacar el dinero, el efectivo que tenía ahí. Tal y como se logra ver en este registro de seguridad, la cámara capta el preciso instante en el que este ha besado delincuente, sin importarle nada, se abalanza sobre los vidrios y se lleva cerca de 600 soles que se hallaba en el cajón del escritorio. Esta ventana lo entra, lo rompe el vidrio con una tela envuelta, una piedra traída, lo rompe y pues por ahí ingresa, al momento de ingresar es donde se corta el brazo derecho y también la rodilla y entonces aún así ingresa por acá para que se pueda llevar el dinero. Se trata de una zona altamente comercial, donde pocos pensarían que puede suceder robos a plena luz del día y a primera hora de la mañana. Sí, la que fue que yo estaba sentado cuadrando un poco de dinero y al momento que entra, entonces mi reacción fue golpearle con la silla. Hace como media hora vino antes, pero vino a preguntar por un medicamento, luego se fue y pensé que era como cualquier cliente y no me percaté. Estas imágenes de seguridad serán pieza clave para la comisaría del sector, pues hasta el momento no se ha logrado identificar al delincuente. Gracias.